¿Sabías que no hace falta ir a Parque Jurásico para ver animales prehistóricos en vivo? Estos son los ocho animales que no han evolucionado. Celacanto. Este pequeño pez es uno de los animales más antiguos de la Tierra. En 1938 se encontró un ejemplar vivo y se pudo comparar con los fósiles encontrados del Período Cretácico. ¡Y ¡pum! Sus características morfológicas eran casi idénticas después de 400 millones de años. Cangrejo cacerola. Esta especie de sangre azul, que está más emparentado con las arañas que con los cangrejos, lleva igual 450 millones de años. Un dato. Un litro de su sangre que se utiliza en la industria farmacéutica para identificar microbios en los órganos trasplantados, tiene un valor de 15.000 dólares. Cucaracha. Estos bichos que tanto asquito nos dan, llevan en la Tierra más que nosotros, concretamente 300 millones de años. Y lo cierto es que apenas han evolucionado. ¿Sabías que en un holocausto nuclear ellas sobrevivirían y tú no? La cucaracha soporta 6.400 rats y el ser humano solo 500. Mala suerte. La cucaracha. Escorpión. Resistentes y adaptables como ellos solos. Los escorpiones llevan en la Tierra 430 millones de años, aunque en ese periodo podían llegar a medir 90 centímetros frente a los 17 que miden ahora. Y tener branquias en vez de pulmones, pero su aspecto es prácticamente igual. Pez pulmón australiano. Aquí donde lo ves, este pez capaz de respirar fuera del agua tiene la clave de la transición hace millones de años de la vida acuática a la terrestre. Los científicos han descubierto que esos pequeños apéndices que salen de su cuerpo no son otra cosa que proyectos de patas. Es como ver la evolución en vivo. Ornitorrinco. Este animal que parece hecho de retales se ha mantenido igual desde hace millones de años. Y es que incluso su forma de amamantar a sus crías está anclada en el pasado. ¿Sabías que no tiene mamas sino que la leche transpira por sus poros? Armadillo. ¿Qué necesita un animal para sobrevivir durante 70 millones de años? Una buena armadura. El armadillo cuenta con un caparazón móvil que recubre su cuerpo y que le permite hacerse una bola cuando hay peligro. Los armadillos prehistóricos eran casi iguales a los actuales, salvo que llegaban a medir 4 metros. Tiburón anguila. Este espécimen fue descubierto en 2007 por un pescador japonés. Y como podéis ver por su extraño aspecto, no es raro que le hayan puesto el nombre de tiburón prehistórico. ¿Os habéis fijado en esos dientes como arpones? Dar miedo, ¿eh? ¿A que estos animales que no han evolucionado son increíbles? Pues estate atento porque cualquier día de estos igual descubren un dinosaurio vivo. ¡Gracias!